El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo tiene listos 10 millones de pesos para reactivar la promoción de la Gran Costa Maya en busca de atraer turismo de Yucatán, Campeche, Jalisco y Belice. El director del Consejo detalló que será para impulsar Chetumal, Majahual y Bacalar, con publicidad en medios nacionales e internacionales.